Va a buscar el cabeza Rodríguez, 45, deja para Cruz, escapó Cruz, lo tiene Peñarol, el remate Mancilla... ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol un golazo, un golazo de Peñarol, metiéndose por el carril central en el minuto 45. Los abrazos para este jugador de Peñarol. Peñarol que había hecho más a lo largo del partido, había hecho realmente más para llevarse los tres puntos. Finalmente Oscar Cruz con un tiro por encima de Augusto Batalla. Era una buena jugada, insisto, de los juveniles y a Oscar Cruz, el goleador de juveniles. Ya empieza a decir por qué sueña con la primera de Peñarol. Oscar Cruz y un verdadero golazo. Sí, sí, qué manera de definir. Pero antes de definir, enganche, pasa uno por el camino, después pisadita para tener la cortita. Y le pega cortita como si fuese el fútbol sala, ¿viste? O el fútbol de salón, ponele el nombre que quiera. Y le pega bien de abajo, la coloca tan bien, bien lejos, bien al ángulo. El vuelo, además, de batalla hizo que el cuadro fuese perfecto. ¡Se moría el partido! No había manera que apareciera una jugada de tan calidad hasta que este chico Cruz... ¡Uy, uy, uy! Qué manera de presentarse fuerte para todos los nombres que trajo Peñarol, ¿no? Abel Hernández, por ejemplo, que jugó gran parte, 34, 35 en segundo tiempo, 45 en el primero, todo eso jugó Abel. Mirá lo que hizo Cruz en un ratito. ¡Ah, Madonna! ¡La Madonna! Gran gol de Cruz, golazo de Peñarol. ¡Vamos que vamos! En Fútbol País.